Alumnos del primer semestre de la especialidad de gastronomía del International Gastronomy College, Oaxaca, México, realizaron el módulo Atención a Comensales, presentando ante un nutrido grupo de padres de familia las habilidades desarrolladas sobre piezas decorativas realizadas con servilletas, servicio de vinos, elaboración de ensaladas, servicio de alimentos a comensales y flameo de postres. La chef Cecilia Gómez, catedrática de este colegio, mencionó que para el International Gastronomy College, es importante adquirir una buena formación teórico-práctica para realizar un buen desempeño en el campo laboral. La conclusión a la que llego con esta demostración de habilidades fue buena. No solamente se enfoquen a las clases teóricas, a ver que los chefs solamente tenemos que tener una formación teórica, sino simplemente que todo esto lo llevemos a cabo en la práctica. Al término del evento, los invitados comentaron estar satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento. La presentación me pareció muy buena, me sorprendió que fuera tan próxima. En poco tiempo que ha entrado ahorita mi hijo, ya está haciendo una presentación. Fui invitada a este evento para darnos a conocer los avances de nuestros hijos. Los jóvenes, todos bien organizados, el evento, yo siento que mi hijo está llevando una buena educación. Cabe destacar que International Gastronomy College es el único colegio de alto rendimiento académico en el estado 100% práctico.